Música Seguramente por la mañana, cuando despiertes no quede nada Un día más entrará por la puerta, yo me habré ido por la ventana Solo te pido que cierres los ojos, que yo quiero ver como bailas Vamos a ver cuánto resiste un corazón hecho de porcelana Días que vuelan, noches en vela, sueños que olvidarás cuando amanezca Voy a colarme aunque cierres la puerta, hoy te has dejado las llaves puestas Hoy es el día, hoy es el día Hoy es el día Música